Música Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Yo soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Desde el año 2005, la FAO reporta que alrededor de las grandes ciudades y en su zona periférica, surge una gran cantidad de interés por la acumulación de personas viviendo en estos espacios. Por ende, el concepto de agricultura urbana se torna fundamental y crucial en esa magnitud. La agricultura urbana es la producción de alimentos de origen vegetal y animal dentro de las ciudades y en su zona periférica. En ese sentido, la Academia, nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, viene desarrollando trabajos ya desde hace algún tiempo atrás en esta temática. Agricultura urbana UCSG. Y para el efecto hemos llamado al sede de televisión, al director del proyecto de vinculación de la carrera de agropecuaria, que tiene esta temática, agricultura urbana. Él es el ingeniero agropecuario Alfonso Cufo García, coordinador también de vinculación, además de esta carrera. Alfonso, gracias por hacer tiempo y compartir con nosotros las experiencias que Católica de Santiago de Guayaquil viene desarrollando en la temática. Gracias, ingeniero. Gracias por nuevamente participar aquí en Mesa de Análisis, Agricultura y Cerro de Radio. Realmente me siento en casa, en el programa. Realmente el tema de la agricultura urbana, como usted lo menciona, la FAO desde hace ya va a tener más de 18 años en esta temática. Así es. Donde también la Universidad Católica, también en un proceso más o menos, tuvimos los primeros huertos. El primer día de campo de agricultura urbana. El primer campo en los huertos que se generan aquí dentro del mismo espacio de la Universidad, porque se trata de eso, que sea en la ciudad el tema de la agricultura urbana o de los huertos urbanos. También coincide que las personas que emigran a la ciudad de Guayaquil o a las grandes ciudades vienen del campo. Entonces ellos ya tienen un concepto, una teoría, una práctica de cómo cultivar en casa con diferentes productos. Han nacido con aquello y ya lo han venido desarrollando. Lo traen cuando vienen a la ciudad como tal. En esa línea también, a pesar de ser un concepto que a algunos en su inicio le pudo haber causado risa, agricultura urbana, o sea, ¿cómo es esto? Hoy, en la tendencia moderna de las ciudades sostenibles, incorporan inclusive hasta edificaciones para producir internamente, con luces LED y demás, hortaliza de consumo fresco. En condiciones de inocuidad, ya que no hay contacto con microorganismos. Y que de allí van, de esas biofábricas van directamente al consumo en las mesas. En algún momento estuvimos hablando con algunos compañeros, colegas, donde también se tiene este tema de megahuertos, que son edificios inteligentes, sustentables y sostenibles, y que dan alimento, inclusive uno los puede cosechar, inclusive hasta optimizan el recurso del agua, porque es una recirculación de agua donde hay un tratamiento con plantas acuáticas responsables para captar todos esos nutrientes. Y sobre todo, control de fluentes, porque al recircularse, como bien mencionas, Alfonso, también tenemos un control sobre los elementos que, de orden orgánico y químico, pudieran estar en el agua. Entonces, de ahí nace la tendencia de alimentarnos de forma saludable. Y con todo lo que hemos vivido iniciando la pandemia, se fortaleció el tema de la cultura urbana, porque a veces nos pedían o nos daban la normativa o el espacio que una vez cada 15 días uno tenía que comprar los víveres, los alimentos. Muchos ya producen en su propia casa. No teníamos ni siquiera espacio para almacenar. Entonces, era tener su huerto y algunas personas han sobrevivido el huerto. Hemos tenido reuniones con algunas instituciones públicas aquí de la ciudad de Guayaquil, donde ellos han facilitado este tema de los huertos y cómo las familias han podido consumir. Cuando a veces el citaíno dice, yo por aquí voy a tener huerto, ahora lo necesito. Ahora necesito tener, y el proyecto de vinculación de la carretera, bueno, lo vamos a ver más adelante, visualiza que nosotros daremos la pauta para tener huertos urbanos en casa. Esto se va a desarrollar en la zona 8, ¿no? En la zona 8. Conurbación de los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón. Iniciamos por Guayaquil y como tenemos un proyecto por cuatro años, que recién vamos por la mitad del primer año, donde es planificación, donde es reuniones con algunos entes locales de aquí de la ciudad de Guayaquil, podemos nosotros ya en el segundo año iniciar la fuerza de capacitaciones con nuestros estudiantes. Claro, justamente en esto, este proyecto se hace para, de alguna manera, pues que los estudiantes tengan la posibilidad de irse relacionando con su entorno. El hecho de la vinculación con la comunidad tiene esa expectativa, es decir, que el futuro profesional no se haga metódico o sistemático, no se metalice el dinero solo para él, sino que sea elemento de transformación de su entorno. En esto, Alfonso, conocemos que ya la Universidad Católica ha venido desarrollando eventos, principalmente con los colegios, huertos educativos, que se generan en las unidades de orden secundario, colegios de la zona. Ha habido un primer concurso en el cual hay instituciones que han salido premiadas, destacadas. Pero también, asimismo, existe la expectativa de continuar con esto, porque es una tendencia creciente. Para hablar en el siguiente bloque, en el segundo concurso intercolegial de huertos educativos, vamos antes a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, este día conversando con el ingeniero agropecuario Alfonso Cufo García, coordinador de vinculación de la carrera de agropecuario, sobre la temática de Agricultura Urbana, UCSG. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil viene desarrollando algunas actividades en torno a la agricultura urbana. Desde hace mucho tiempo atrás, nuestra unidad y Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo ha estado trabajando en esta temática. Alfonso, sabemos que se ha hecho el lanzamiento ya del segundo concurso intercolegial de huertos educativos para colegios de la zona 8. ¿Podrías comentarnos cómo va el concurso? Sí, el lanzamiento se hizo el 14 de julio aquí en nuestra Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo con nuestra máxima autoridad, el señor rector, el doctor Walter Mera, nuestro decano, ustedes presentes y algunos docentes, inclusive estuvo el equipo de estudiantes que es el que va a supervisar. Los extensionistas, digámoslo así, los que van a transferir y empoderar a las unidades educativas con su conocimiento. Exactamente, porque ahora, a diferencia de la primera versión, o esta vez más bien fue un seguimiento de los huertos que ya existían en los colegios. Ahora, con el tiempo que tenemos, va a haber un acompañamiento. Si los colegios no tienen huertos, pues los estudiantes, justamente, que van a hacer su trabajo de vinculación, van a seguirlos, los vamos a buscar algunas empresas privadas que fortalezcan el tema de dotarnos de semillas, de herramientas y demás al colegio, y de ahí hacemos el seguimiento que te hará al final del mes de diciembre de este mismo año, porque se trata de que los colegios participen. Ya tenemos varios inscritos, inclusive dentro del proceso han vuelto nuevamente a inscribirse los colegios participantes de la primera fase. En este caso, el ganador del primer concurso fue el Colegio Lemas, que ya está, obviamente, realizando algunas actividades para mejorar el tema del huerto, y de ahí hemos, sí, nos han pedido de otros colegios, de otros cantones, los cuales hemos dicho que sí, vamos a... Cuando habla de otros cantones, habla de Daule, por ejemplo. Sí, de Daule, porque tenemos justamente el colegio, la unidad educativa Galo Plaza Lazo, también tenemos en playas el colegio, justamente, que es de la universidad, también tenemos el área de Milagro, porque tenemos algunos graduados que tienen este tema de emprendimiento de huertos, donde ellos suministran a los colegios de esas zonas, entonces, tenemos, abrimos el abanico de este tema, porque se trata de que poco a poco tengamos esa diversidad de colegios y diversidad de cultivos, porque no son los cultivos de Novol, son diferentes a los cultivos que se pueden generar en playas. Claro, en eso, Alfonso, esto va a estar subido a la página de la universidad. Sí, la página, y todas las redes de la universidad. Yo creo que hasta el 22 de septiembre, si me acuerdo muy bien, es la primera fase donde el colegio envía el documento, donde indica su perfil o memoria de trabajo de su huerto, una vez que los clasificamos y se aprueban, pues ahí sí va el equipo técnico de docentes. Una inspección. Pero previo, ya los estudiantes ya han ido a los colegios, han dado su seguimiento, han dado su aporte, entonces ese va a ser dentro del acompañamiento, importante para eso. Y una vez que pasan las visitas técnicas, obviamente, con la exposición también del CANAPE, Claro, obviamente, graficando todo esto. Graficando todo esto y transparencia, obviamente, del mismo, pues pasaría a una tercera fase, que es ya la exposición en la universidad de cómo fue el proyecto del huerto de los colegios. Eso ya más o menos será ya para... A finales de diciembre. Eso, perdón, a finales de noviembre y la premiación sería en diciembre. La premiación para diciembre. Gestionamos básicamente hasta la última semana de diciembre, pero los colegios, por el tema de sus vacaciones, terminará el segundo concurso en diciembre de los primeros días. Ya, claro. Por efecto de la logística y la dinámica propia que tiene cada unidad. Sí, además porque son los chicos de tercero, de bachillerato, que justamente ya entran a su fase de exámenes de grado, preparaciones. Sí. Entonces, deja un poquito libre en ese aspecto, pero también pueden participar colegios de bachilleros, de segundo bachillerato, primero. Sí. Inclusive, conversando con amigos, dice, ¿por qué no abrimos a un nivel de escuela? Y aunque pueden participar, quizás no ya harían premio, porque el premio está destinado al chico de tercero bachillerato. Claro. Pero desde pequeño comenzar a formarlos con el tema de los cuartos. Y en esto van a haber categorías. Nivel. Porque pudiera, o niveles, ya, claro, muy bien. En donde se pudiera en un momento determinado, pues dar cierta participación también. Porque lo importante es que esto de aquí se interiorice en la cultura de las personas y que se forme en algo rutinario, habitual, que ellos puedan replicar luego en sus domicilios o en sus comunidades. Eso se trata, incluso cuando usted mencionaba de las profesiones, bueno, está a la cabeza del ingeniero del pecuario, pero también está el arquitecto que diseña urbanizaciones, donde en vez de poner un césped sintético, puede generar el área de un huerto, que estaría ideal. Claro, el concepto del paisaje comestible, por ejemplo, que se maneja. Porque yo he visto que en algunas promociones dice tantas áreas verdes de las nuevas ciudades de las satélites, pero el área verde es la cancha de pulo, y la cancha de pulo es césped sintético. Eso es una área verde. Para empezar. Y tiene una pequeña jardinera de un césped que, de alguna forma, no es lo que necesita la ciudad para oxigenarse en primer lugar. Claro, más árboles. Sí. Y más aportación de las especies rastreras, arbutivas y arbóreas. Pero, por decirle, en instancias que estuve en Córdoba, bueno, quizás hablamos de un programa después. Aparte, podríamos hacerlo. La ciudad es llena de árboles. Claro, claro. Llena de árboles. Eso es importantísimo y de ahí se da la medida como tal. Y en esta temática, entonces, ¿cuáles serían los premios que se le establecerían al ganador? Claro, primero, el reconocimiento por una placa. Segundo, el premio que se asigna es la acción de la acción del examen de emisión a la carrera de agropecuaria o la carrera de agroindustria, que son las que nosotros hicimos. ¿Por qué va agroindustria? Porque después, en la tercera fase, o en el tercer concurso, haremos el tema de la agroindustria del huerto. Del huerto. O sea, asociado a todo lo que se puede producir en la ciudad, y una vez que tengo, pues ya satisfecha mi requerimiento, ¿qué más hago con el resto de productos que...? Lo transformo para mi propio consumo, lo transformo para los emprendimientos. Claro. Aprendimos en pandemia. O para intercambiarlo con mi familia, mis vecinos. Exactamente. Un pequeño mercadito. Como se dice en otro espacio, un mercadito de estos productos. Comunidades y sociedades de consumo. Entonces, yo necesito esto, inclusive, hasta a veces las personas se ríen cuando digo el tema de la economía del trueque. Claro. Me contaban que mi bisabuelo iba con una sombrerada de café y el otro le daba dos gallinas. Entonces, eran las necesidades que tenemos. Claro, no hay algo económico, pero sí, obviamente, satisfago lo que es mi necesidad alimenticia. Yo tengo esto por esto. A mí me sobra esto, y tú sobras esto. Hagamos un intercambio donde después el tema de la agroindustria es fundamental y es que están también las dos carreras vinculadas al proyecto de vinculación del tema de agricultura urbana. Claro. El cultivo y después el tema del huerto con el asociamiento también de la parte nutricional como una acción de vinculación con la carrera de nutrición. Claro, muy interesante esto, Alfonso, y cómo se articula excelentemente a esa agenda 2030, agenda de sostenibilidad, que justamente es la temática de nuestro tercer y último bloque. Antes vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy. Hemos estado conversando con el ingeniero agropecuario Alfonso Cufo García, director del proyecto de vinculación de agricultura urbana que esta institución, esta universidad tiene en la conurbación de los cantones Guayaquil, Durán y San Bordón, en la zona 8. Alfonso, hemos visto que ya se tiene un concepto claro de lo que es la agricultura urbana. La comunidad lo empieza a manejar el tema, empieza a hacer mucha actividad práctica. Vemos que se ha iniciado de forma interesante por parte de la academia con los colegios, para ir hacia los jóvenes, asimismo también desarrollando la temática. Hacia futuro, mirando a esa agenda 2030, ¿qué tendencia tendría o importancia tendría la agricultura urbana con esta conceptualización? Adelante, Juan. La tendencia es que en cada casa ya no exista un huerto comunitario, sino que existe un huerto familiar, que en mi propia casa lo tenga. En cada casa. Actualmente hay huertos comunitarios por la facilidad de poderlos reunir a todos en un solo espacio y darle a toda la información. Claro. Si voy de casa en casa, obviamente, se me hace un poquito más dificultoso, sobre todo por el número de estudiantes que necesitaríamos para llegar a 100 familias al mismo tiempo. No lo podría hacer. Sí lo puedo hacer en una forma comunitaria. Pero el programa también maneja la radio. En la radio damos tics en el programa agrocatólica, el cual dirijo. Damos tics en un bloque, hablamos de los huertos urbanos, y del cultivo, del suelo, del agua, de la plaga, de sus tratos. Del abono orgánico, que es lo que podemos hacer. Entonces, ahí llegamos a la mayor cantidad de familias. Actualmente vamos a hacer nuestra gestión en Cerro de San Eduardo, es el primer punto de partida, donde vamos a identificar familias, casas, manzanas, ciudadela, y todo el sector, de que esta familia está destinada con el proyecto de voto urbano y que tiene que de ley seguirnos a través de la emisora, porque la radio nos llega a todos. Claro, quiere decir que en radio también va a existir un segmento semanal que va a tratar la temática. Exacto. Entonces, ahí llegamos masivamente. Claro, y tendrá también, así mismo, cada colegio la oportunidad de poder interactuar. Exactamente. Y con nuestros estudiantes hábiles en temas de plataformas, en temas de computaciones, harán plaquetas identificativas de cómo es el cultivo, la cantidad de agua, la cantidad, lo mismo que hablamos de radio, hacerlo en forma gráfica. Y pasárselo a los beneficiarios. Todos tenemos un celular, ya todos tienen un celular inteligente, lo que se llama actualmente. La mayoría. Yo creo que ya no hay otro teléfono ya. Bueno, tal vez lo de emergencia. Lo de teléfono de inteligente para arriba, las nuevas tecnologías que ya lo tienen guardados en sus memorias, para que nosotros no gastemos impresiones, ni ellos tampoco, y de esa forma llegar a... O sea, la mínima cantidad de papeles posible. Exactamente. Obviamente, tenemos una necesidad inclusive sostenible y sustentable también. Estamos ya con esa temática solamente por mail. Y ha funcionado de maravilla, ya realmente es más ágil. Claro, mucho más rápido, ¿no? Se puede pasar en un WhatsApp, inclusive. Sí, más ágil. Entonces, de esa forma tenemos eso. Y la cajera de la industria también hará claquetas o infografías o flujogramas, porque ellos se manejan por flujogramas, de cómo hacer una mermelada de tomate. Podemos decir, mermelada de tomate, sí, lo podemos hacer. Todo, mientras sea estructurado... Esto es un fruto y tiene azúcares también. Sí, mientras esté estructurado con las BPM, en el proceso de la calidad del producto, pues nosotros lo podemos hacer. La tendencia va a ser que más gente intervenga de manera práctica en la temática de la agricultura urbana y que asocien un componente importante, que será en este caso el de la agroindustria, el huerto. Y lo hacemos con zona agroindustrial. Ya hemos conversado con los coordinadores del programa. Entonces, como hay el TIC de huertos, va a haber el TIC de la agroindustria, que sea que ellos ya lo tienen. Pero ahora va a ser direccionada con el tema de los productos que se obtienen en el huerto. Claro. En ese sentido, será muy importante el tener ese conjunto de conocimientos a partir de los tips que se les va a compartir en radio. Inclusive también pudieran generarse spots publicitarios de televisión, que será importante también, claro. Y en ese sentido, tener la posibilidad de llegar a mayor cantidad de personas. Porque si bien es cierto, el huerto está... El concurso está previsto, el segundo concurso de huerto está previsto para colegios, pero la idea es que luego los jóvenes repliquen en sus casas. Los lleven a sus casas. Claro. Como hemos dicho, si el conocimiento no es compartido, no es conocimiento. Claro. Entonces, en eso... Y la meta de los cuatro años son de 5.000 personas, 5.000 beneficiarios, que con el colegio vamos a triplicar, así de sencillo, solamente en esta segunda edición. Será muy importante allí también integrar a los padres de familia. Sí, exactamente. En las comunidades de aprendizaje permanente en este tema de la agricultura. Y con los agroemprendimientos que generamos aquí en la universidad. Exactamente. Alfonso, el tiempo se nos termina. Vamos a hacerle seguimiento a esta temática. Y acompañarlo en este segundo concurso de huertos educativos para colegios de la zona 8. Y en estas temáticas que la Universidad Católica genera en agricultura urbana, porque también está no solamente el componente de vinculación, sino luego también de la investigación participativa. Es decir, lo que se puede hacer con la fuerza viva, digamoslo así, la ciencia ciudadana. Mirando tu cámara, Alfonso, tu despedida, por favor. Alán. Los temas de huertos urbanos realmente es un potencial que tienen las ciudades. Tenemos agricultores y personas que viven aquí en la ciudad y también con la experiencia que da la academia a través de lo que es la práctica en nuestras unidades de investigación y nuevas productivas. Confíen en la Universidad Católica Santiago de Quil, en el proyecto de vinculación de huertos de agricultura urbana y en los proyectos de segundos colegios, segundos concursos, para que de esa forma fortalezcamos la salud y la sanidad alimenticia de nuestra población. Muchas gracias. Han sido las palabras del ingeniero agropecuario Alfonso Cufo García, docente, investigador y extensionista ahora en este proyecto de vinculación con la comunidad sobre agricultura urbana que tiene la carrera de agropecuario. Es muy interesante saber que esta temática se irradia hacia la sociedad de manera efectiva, que genera injerencia importante en cuanto a modificar la cultura de pensamiento, de trabajo, de vida de la comunidad y la sociedad. A ustedes también muchas gracias por seguirnos semana a semana, por eso me gusta, en las redes sociales y esas llamadas y correos electrónicos que llegan hasta nuestro departamento de producción. Soy John Heroy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.